Hemos llegado al primer pueblo en la primera etapa del Camino Santiago Portugués. Aquí se fusionan tanto el Camino a Santiago como el Camino a Fátima. Hemos venido caminando desde el Parque de Asnazuesa por todo el paseo donde está el río y hemos llegado hasta este pueblo. La siguiente parada va a ser al Piedra. Nos vemos luego. Las señales típicas para el Camino de Santiago Portugués en este caso. Aquí hay dos caminitos diferentes y la señal va hacia la izquierda. Esto es muy importante porque es la única manera de no perdernos. Creíamos que no íbamos a encontrar ninguna señal aquí en el Camino de Portugués porque nos decían que era muy complicado. En el momento está bastante bien señalizado. Ahora os vamos a enseñar también el otro, que es el de Fátima, que este sí que está mejor hecho y tiene unos mojones, que son las piedras típicas para señalizar caminos. En este caso el de Fátima. Si venimos por aquí, vemos que coinciden ambos caminos. También el lado izquierdo. Y detrás de esto, este carros muy grande. Vamos a tirar. Aquí está el camino, el camino de Fátima. Y aquí está otra vez la señal del Camino Portugués. De momento van juntos y en algún momento se separarán. Y también es muy importante porque irá para un sitio, irá a Santiago, el otro a Fátima. Y ahí tendremos que elegir. En nuestro caso iremos a Santiago de Compostela. Bueno, aquí estamos descansando en nuestra primera etapa. Hemos parado en Alpiarte, el segundo pueblo, que está a unos 9-10 kilómetros de Sakaben, que era el anterior. Y bueno, es súper importante hacer una parada, para poder descansar, para poder nutrirse, para poder beber, para poder comer, ¿no? Claro, y así con tranquilidad, sin prisas. Esto es lo más importante del camino, que no hay puestas. Eso es, cada uno a su ritmo y hay que descansar también un poquito. Venga, luego proseguir. Y un poco a ti, y un poco a quien, a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena, grata, ay, me mata, me mata y me remata. Vamos pa'l infierno.